Música Calleja y cara, rap de etiqueta, respeta, hacer la maleta Poetas que os creéis que sois atletas de letras completas Os pongo a dieta, voy como una avioneta La muerte me persigue, acabará con agujeta ¿Sabes quién soy? Déjame el micrófono, allá voy Doy señales de vida mortales desde donde estoy Cojo el papel y trabajo al estajo, no por un bajo, hago un tajo A los hijos de puta como Rajoy Para tener la economía día a día hoy es difícil Pero yo no vendo ni duda aunque estemos en crisis Las frases que suelto son verdades como fundos Una suena y se clavan en tu cráneo como truenos burro Políticos, cabrones con experiencia Y si no soy un hijo de puta es porque tendría mucha competencia Esencia de rap, sentencia en tu cara de impotencia Ya no sé si marco tendencia o diferencia Humillo a partillos que van de rapper y son grillos Los dejo en el banquillo porque yo brillo como un anillo ¿Te falta un tornillo? Es sencillo Son tontón, si el reggaetón llama a tu puerta, cepillo y cierra el pestillo En este lance mi percance te deja el trance Normal que avance y que tu mierda no me alcance No es un romance, locos son calleja y carac Si no los quieres ver quítate los ojos de la cara Dani y David a que es debido que os dividen Tienen ciertos pensamientos en los que coinciden No ensucian nuestra esencia con la mentalidad Demostrar la evidencia, realidad y calidad Dani y David a que es debido que os dividen Tienen ciertos pensamientos en los que coinciden No ensucian nuestra esencia con la mentalidad Demostrar la evidencia, realidad y calidad Con cansancio y a conciencia cada canción Así queda cuando se desenreda la redacción Ruidos, radios, ruinas, reinos, reúne energía Entre cobardes y desagradables de sangre fría El venda con unas riendas, que emprenda por una senda Hacienda, tiendas, precios de viviendas Jodiendas, bajo normas, obligaciones, reglamentos Límites, órdenes, mandamientos, sacramentos No hay superhéroes, áreas, horarios, algo te aileas Nadie ve a Dios, días de odio e ideas Buscar aliados, no líos, ser real el lema Paliar el alma de los males y problemas Empresas, funcionamientos, objetivos financieros En fin, el negocio es decir, hacer dinero Me considero más de ilusión y recolector Que de ganancias, un recaudador Aparecen adversidades, dificultades Hacer frente, usar facultades, habilidades Necesidades, prisas, urgencias, demencia Variedades, divisas, diferencias, decadencia Supervivencia, competencia, personas opresoras De lo que más importa es de lo que menos se valora Así ya se lleva pues un algo periodo Por amor y honor hacer las cosas es el modo Dani y David, a través de mí, lo que os dividen Tienen ciertos pensamientos en los que coinciden No ensucian nuestra esencia con la mentalidad De demostrar la evidencia, caridad y calidad Dani y David, a través de mí, lo que os dividen Tienen ciertos pensamientos en los que coinciden No ensucian nuestra esencia con la mentalidad De mostrar la evidencia, caridad y calidad Calleja, Carac, Caravarra Galicia, Puzzle, Suelto, 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 Suelto.